Quiero hacer una observación en relación a unos fulanos que andan ahí en redes sociales diciendo que este servidor cuando viene a esta comisión no hace uso de la palabra a otros compañeros de la oposición. Aclarar que eso es falso y aquí le consta a los compañeros representantes del partido oficialista que cuando yo no tengo consultas yo distribuyo el tiempo a las personas que me lo piden. A veces me lo pide solo la gente de gobierno, a veces me lo pide solo la gente de la oposición y a veces lo parto en dos y todos ustedes son testigos de eso. Pero casualmente esta semana pasada algunos fulanitos que se dedican de prácticamente solo a eso salieron ahí con el cuento de que yo vengo a la comisión solo a repartir el tiempo y casualmente en esa misma comisión que utilizaron ese video yo ya había hecho una ronda de preguntas y cuando distribuí el tiempo creo que fue en la segunda ronda yo no estaba, creo que fue en la tercera ronda que distribuí el tiempo y me gustaría que eso quede en actas porque pues es muy fácil mentir en redes sociales para defender una causa pero bueno a mí me gustaría como digo yo siempre en mis redes que se haga viral la verdad y no la mentira.